¿Dónde, dónde, corazón responde? Dime, ¿dónde se esconde la razón de la alegría? Te lo pido, por favor Dilo, dilo, sin perder el hilo Dilo, siempre tranquilo La razón y la alegría Nada más es el amor Eso, 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 eso Es el amor Eso, 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 eso Todo el amor Eso, 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 eso Es el amor Eso, 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 eso Siempre el amor Mucha gente gusta solamente de manera urgente El respeto por la fama y por la prosperidad Pero hay cosas mucho más hermosas y además más valiosas El respeto de lo mismo, el amor y la amistad Eso, 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 eso es el amor Eso, 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 eso solo es el amor Eso, 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 eso es el amor Eso, 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 eso es el amor Buenos días, Valentina. Buenos días, señor Quevedo. Llegando temprano, ¿eh? No tanto como usted. Bueno, yo porque tengo que llegar antes que los demás para preparar el café. Ah, claro. Por favor. ¿Por favor qué? Que pase. ¿Yo primero? Por supuesto. ¿Acaso no es usted una dama? ¿Yo? Bueno, lo que quiero es... Digo, sí, muchas gracias. No hay de qué. ¿Azúcar? Cuatro, por favor. ¿Cuatro? Sí, es que estoy a dieta. ¿Tienes algo que hacer esta noche? Qué original. Está bien, está bien. Olvídalo. Ah, ¿cuál otro? Ya lo tengo. Permítame un instante. Sí, dígame. Pues, nada más que si quiere café. Ah, así es tan amable. Con una de azúcar, por favor. Sí, ya lo sé. ¿Por qué no se sienta? Cuando termine usted. Listo. Listo. Sí, disculpe. ¿Cómo me decían? Pues, la verdad, no sé por qué te molesta eso. Pues, porque es demasiada caravana y demasiado quitarse el sombrero y toda la cosa. Bueno, ¿y qué? El ideal sería que todos los hombres fueran así, como el señor que ver. Tal vez. Sí, Valentina. Lo que daría yo porque mi marido me diera las gracias cuando le sirvo una taza de café. Por eso yo jamás le sirvo una taza de café al muy infeliz. Entonces, ¿cómo sabes que no te daría las gracias? Ah, porque lo conozco. Lo conozco. Por ejemplo, solamente una vez me ha dicho, salud, cuando estornudé enfrente de él. ¿Y ahora? Ahora me dice, ¿que no puedes estornudar volteándote para otro lado? No, que Bedo jamás haría algo así. Ay, claro que no. Que Bedo es lo que se dice toda una dama. Oye, ¿no andará por ahí la cosa? ¿Qué cosa? Pues, nunca se ha casado. Ay, tú tampoco. Pero tengo una hija. ¿Sí? ¿Te digo lo que tuve que hacer para tenerla? Ay, no hace falta. Yo tengo cuatro. Pero de todos modos, en los dos años que lleva que Bedo de trabajar aquí, que yo sepa, jamás ha salido con ninguna mujer. Sí, pero... Ay, bueno, sus modales no son los de un afeminado. Ay, pero uno nunca sabe. ¿Sí? ¿Quieres comprobarlo personalmente? Ay, no, gracias. Pues, ahí está. Si nada más lo vas a tener como un compañero de trabajo, pues es mejor que se comporte como una persona decente y educada. ¿O no? Ay, sí, creo que tienes razón. Ay, Valentina. Valentina. ¿Sí, señor Cepeda? Venga, un momento. Ahora mismo, señor. Sí, señor Cepeda. Dígame, que Bedo, ¿no le extrañó que yo hubiera llegado antes que usted a la oficina? Sí, señor Cepeda. Sí, señor Cepeda, sí me extrañó. ¿Y no sabe a qué se debió esto? No, señor. No tengo la menor idea. Fue para despistar a algún posible intruso. Bueno, anoche recibí una amenaza de muerte. ¿Una amenaza de muerte? Pero no ponga esa cara, hombre. No es la primera, ni será la última vez. Siempre existe la posibilidad de toparse con algún cliente que se queje de haber sido estafado por la compañía. Eso es imposible. Eso es lo que yo dije. Pero, dígame, que Bedo, usted conoce a todos mis clientes, ¿no es así? Sí, señor. El caso es que la persona que llamó amenazándome no se identificó y yo no identifiqué su voz. ¿Entiende? Pues, la verdad... Pero si está muy claro, que Bedo, todo lo que le pido es que usted observe con atención a la gente que viene a verme. Y que me avise, si nota algo anormal, algo que a usted pudiera parecerle sospechoso. Sí, señor. Entiendo. Es todo, que Bedo. Puede retirarse. Sí, señor Cepeda. Con permiso. Y ustedes vayan a la sala de juntas. Ahí los alcanzo. De acuerdo. Pero, ¿si llega a venir esa persona? Mira, es verdad que las precauciones nunca sobran. Pero también es verdad que la posibilidad de que suceda algo es de una en un millar. Dígame. Soy Esteban Martínez. He venido otras veces. Ah, sí. Adelante. Señor, señor. Hay que firmar. Señor. Mandó pedir tres tazas de café. ¿Le pusiste veneno? No conseguí. Ay, qué lástima. Señor Cepeda. Estamos aquí en la sala de juntas. Oye, ¿qué Bedo? Sí, dime. Ay, ¿para qué te levantas? No seas payaso, soy yo. Ya me di cuenta. ¿Qué pasa? Nada más te quería preguntar si vamos a comer al restaurante ese. Buena idea. Se come muy bien. Pero nos vamos en tu coche, ¿eh? De acuerdo. ¿Qué tal, señor Martínez? ¿Cómo le va, señor Martínez? ¿Señor Martínez? Espere. Perdone, ¿qué no era ese el señor Martínez? Sí, pero entró sin que lo anunciara y me parece que lleva una pistola. ¿Señor Martínez? ¿Dónde está Cepeda? No me diga que usted... ¿Dónde está Cepeda? No sé. Lo dice... o se muere. Perdón. Uno en un millar. Así que te lo aventaste así nomás. Baja la voz. Y déjame decirte algo. Yo no me aventé nada. Se me escapó, que es diferente. Ay, para el caso es lo mismo. No, no es lo mismo. Ay, está bien, está bien. De todos modos, me hubiera gustado ver la cara que puso el pobre diablo. El pobre diablo está en un hospital con una fractura en el cráneo y esperando una sentencia por intento de homicidio. Ay, bueno, él se lo ganó. Además, según lo que me contaste, lo que te salvó la vida fue precisamente que te tiraste un... Sí, sí, sí. Supongo que debo haberlo descontrolado. ¿Supones? ¿Nada más? Sí. En ese momento yo no podía ver más que una pistola que estaba enfrente de mí. Pistola que estaba a punto de disparar. Pero tú disparaste primero. Lo que me extrañas es que no haya sucedido antes. ¿Qué? ¿Me sabes algo o qué? No, me refiero a lo del atentado. Ah. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Con tanta gente que ha dejado en la calle, es extraño que solo una persona haya intentado matarlo. ¿Quieres decir que los negocios del señor Cepeda son ilícitos? Bueno, ilícitos no, pero tampoco limpios. Ay, no me digas que no lo sabías. Pues sí te digo, yo jamás intervengo en el aspecto financiero del negocio. Los míos son las relaciones públicas. Bueno, sí, pero todo el mundo lo sabe. Es un secreto a voces. Pues yo no lo sabía. Pero tú sí, Jorge. Y además llevas mucho tiempo trabajando ahí. Sí, ¿y? ¿Y aún sabiéndolo sigues trabajando en la compañía? Tengo esposa que mantener. Y tres hijos. Además a mí me pagan por hacer un trabajo de rutina. Como te dije antes, es un secreto a voces. Claro. Pero mi trabajo de relaciones públicas sí contribuye a conseguir incautos. Y yo no tengo ni esposa ni hijos. ¿Cómo que renuncia, Quevedo? Sí, señor Cepeda, creo que el papel lo dice claramente. Pues a mí no me importa lo que diga el papelito. Y de una vez por todas le advierto que no voy a aceptar su renuncia. Señor Cepeda, mi renuncia tiene carácter de irrevocable. ¡Pues me importa un cacahuate! Además, le garantizo que no volverá a suceder un incidente como el del otro día. No, no es por eso. Sí, sí, es por eso. No lo niegue, Quevedo. Además, tiene razón. Cualquier persona se asusta cuando siente su vida en peligro. Pero eso puede sucederle aquí o en cualquier otra parte. ¿O acaso no se ha enterado que en estos tiempos abundan los locos como el señor Martínez? Bueno, sí. Pero es más... Es más, le vamos a proporcionar algo que lo hará sentirse más seguro. Aldíbar, Sí, señor. Dale tu arma al señor Quevedo. ¿Qué? Que le des tu pistola. Sí, señor. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! De modo que ahora te lo aventaste en frente de este peda Sí Me quiero imaginar la cara que habrá puesto Sobre todo con el segundo Fueron dos Tres Y no me preguntes qué cara puso con el tercero Porque en ese momento ya iba corriendo de salida Oye, ¿y cuando saliste corriendo le ibas dando la espalda a la cepeda? Claro Como que tomando puntería y toda la cosa, ¿eh? Ay, ¿sabes una cosa que me doy? Jamás me imaginé que pudieras tramar una cosa así Tramar, sí Y cuando yo renuncie quiero hacer lo mismo que tú Pero dime, ¿cómo lo hiciste? ¿Comiste muchos frijoles o qué? En ningún momento tramé nada Te digo que estos también se me escaparon Óyelo bien, Jorge ¡Se me escaparon! Estos canarios Se me escaparon Unos canarios Que yo tengo Que se escapan mucho ¿Pretendes hacerme creer que se te escaparon Coincidiendo precisamente con la presentación de tu renuncia? Sí Y además mi renuncia quedó sin efecto ¿Por qué? Te digo que salí corriendo O sea que no tuve oportunidad para insistir Después me mandó un memo Diciéndome que debo esperar por lo menos hasta fin de mes Mientras consigue quien me sustituya Bueno, parece razonable Y de cualquier manera Insisto en que estos también se me escaparon Igual que el primero Y yo insisto en que es demasiada coincidencia Tal vez Pero sucedió Cuando vi la pistola de Saldívar ¿Te asustó? Bueno, no Yo diría que Esta vez no fue eso precisamente Creo que lo que pasó Fue que me hizo recordar el momento En que estuve a punto de ser asesinado por Martínez ¿Tú crees? Sí Además anoche lo confirmé ¿Cómo? Estaba viendo televisión Y cuando sacaron una pistola así en primer término ¿Sabes? Al ver la pistola ¿Quieres decir Que te basta una pistola? Sí ¿Algo mal? No, solamente una pistola ¿Qué? Ah, perdón ¿Usted preguntaba de tomar? Sí, claro Hace rato pedí un coñac Ya se lo traje Ah, es verdad ¿Por qué no te avientas otro? ¿Otro coñac? Ah, ah No, tráigame la pistola Digo, dispáreme la cuenta Tráigame un coñac Vengo a ver si quiere más café No, gracias Llevasé la hora de salida Bendito sea Dios Me llevo la taza Sí, gracias También quería preguntarle una cosa ¿Usted irá? Es verdad que presentó su renuncia Sí Lo vamos a extrañar Gracias Que le vaya bien Gracias Pero no se va inmediatamente ¿Ah, no? ¿El color del señor Cepeda? Sí Pero es que tú Bueno, bueno El caso es que tanto Matute Como Saldívar Tratan a todo el mundo Con la punta del pie Ah, pero son incapaces De tocar a Quevedo ¿No te has dado cuenta? Pues Como nunca Ya se arruinó el día Yo creo que va a llover ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿De qué? ¿A dónde vamos a ir esta noche? Bueno... No quedamos en que iba a ser Un día de estos Pues Es que Es que Que debe salir Con el señor Cepeda ¡Señor Cepeda! ¡Señor Cepeda! Perdón Y que lo haya hecho esperar No sabe cómo se lo agradezco Señor Cepeda No tiene nada que agradecerme Valentina Pero insisto Habría sido suficiente Con que me dejara A dos cuadras de la oficina De veras No era necesario Que se molestara En llevarme hasta mi casa Pero si no es ninguna molestia Créame Gracias También quiero pedirle Que me disculpe Por tomarlo como pretexto Lo entiendo Pero es que Todos sabemos Que esos tipos Tienen orden De respetarlo a usted ¿Sí? Sí No lo sabía Bueno No se meten mucho conmigo Ahora hay que dar vuelta hacia allá De acuerdo No se meten mucho conmigo Pero tenemos mucha prisa No, yo no ¿Usted sí? No Digo, sí Ya ve Le dije que no era necesario Que me llevara hasta mi casa Eso no importa Ya está el semáforo en luz verde Ah ¿Qué? ¿Tiene mucha prisa o qué? Ah Bueno Es que Mire ¿Por qué le advierto Que a mí Nadie Me carrerea? De acuerdo Y si vuelve a tocar el plaxo Se va a tener A las consecuencias ¿Qué? 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 Ya ¿Ya qué? No, nada No sé por qué tengo el presentimiento De que usted prendió el radio Para burlarse de mí No, no, señor Es que Es que me urge escuchar el noticiario Nada más que ya pusieran el alto No, no, nada ¿Buscaba usted algo? ¿Qué? Ah, no. Abrí la portazuela para que bajara usted del carro. Ah, pero si yo ya me había bajado. Ya me di cuenta. Pero eso no está bien, Valentina. Una dama debe esperar a que el caballero abra la puerta. ¿Sí? Sí. Yo vivo ahí enfrente en el 38. Ah, permítame. No lo invito a pasar porque usted dijo que tenía mucha prisa. Ah, sí, sí. Con permiso. Que le vaya bien. Igualmente. Hasta mañana. Y nuevamente, gracias. Sí, eso es lo decente, lo educado. El caballero se baja y abre la puerta para que la dama descienda del carro. Bueno, a mí nunca me lo han hecho. Pero sé que así es. Así debe ser. Pero en estos tiempos solo lo ves en las películas. Me tomó por sorpresa. Hasta me dio pena. Pero lo que no concuerda con un caballero es eso que dices que se puso a tocar el claxon porque tenía prisa. Y además eso de prender el radio tan... Pues tan repentinamente. Gracias. Comprendo que tuviera mucho interés de escuchar el noticiario, pero... Pues ¿por qué prender el radio a todo volumen? Oye, ¿no estará un poco sordo tú? Pues no parece. Ah, y finalmente ni siquiera llegó a escuchar el famoso noticiario. Se le habrá olvidado. Quizá por el miedo que le provocó el tipo del otro carro. Bueno, pues tal vez... Ah, aquí tiene, señor. Gracias. Está bien, está bien. ¿Sabes una cosa? ¿Qué? Empieza a gustarme eso de que la gente sea bien educada. Cuidado, ¿eh? Acuérdate que ya hubo otro muy bien educado que no te dejó más que un recuerdito que dice... ¡Mamá! Pero en ese sentido, que Bedo no representa ningún peligro. Recuerda que es toda una dama. Ah, sí. Por supuesto. Ay, qué graciosa es, señora. Ahora bien. ¿Cuál es el principal producto de exportación de la República de Salvador? ¿Café? ¿Tú lo has dicho? Sí, sí. Por supuesto. Claro que sí. ¿Y el de la República de Cuba? ¿Azúcar? Exacto. Mira, no eres tan burra como parecías. No, 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 señora. Lo de burra se lo dije a otra persona. No, señora. ¡Espere! ¡Espere! Burra a tu abuela. ¡Espere! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Dígame. Venga, un momento, que veo. Sí, señor Cepeda. Antes que nada, que veo, me gustaría saber cómo sigue usted. ¿Cómo sigo de qué? Bueno, es evidente que el otro día padecía usted ciertas molestias intestinales. No. Bueno, más o menos. No se preocupe. A todos nos pasa. No lo mandé a llamar por eso. Lo que me interesa es saber si insiste usted en su idea de renunciar al empleo. Sí, señor. Espero que ya haya conseguido quien me supla. No, todavía no. Pero quedamos en que tenía hasta fin de mes, ¿no es así? Sí, señor. Bien. La semana próxima se hará la firma del contrato con Rovirosa y asociados. Y debo reconocer que la firma de ese contrato obedece en gran parte a la labor de relaciones públicas que lleva usted a cabo. Gracias, señor. Honor a quien honor merece, Cepeda. Ahora bien, la firma se hará aquí en la sala de juntas. Habrá un pequeño brindis. Lo que sí me interesa es que esté usted aquí presente. ¿Es absolutamente necesario? Por supuesto, Cepeda. Será como ponerle punto final a su gran labor de relaciones públicas. Entiendo, señor. Aquí estaré. Bien, Cepeda. Es todo. Ahora puede retirarse. Sí, con permiso. Con permiso. ¿Vas a permitir que abandone el negocio tranquilamente? Pues si él quiere renunciar. Pero no te ha mencionado la razón por la cual renuncia. He escuchado algunas conversaciones. Se habla de que hemos dejado en la ruina a muchos clientes. Es el riesgo de cualquier negocio. Pero uno de esos clientes vino dispuesto a matarte. El pobre diablo del señor Martínez. Y el que estuvo a punto de morir fue Cepeda. ¿Pero a qué se debe todo esto? Hace rato vino por acá un muchacho y yo lo reconocí fácilmente. Es el hijo de Martínez. Trajo un recado firmado por su padre y se lo entregó a Cepeda. Pero yo pude echarle un vistazo mientras Cepeda estaba aquí contigo. Le agradezco que haya venido. Debo confesar que me costó trabajo decidirme. No era fácil olvidar que usted intentó matarme. Perdóneme. Es que estaba muy alterado. Pero mi objetivo era el señor Cepeda. Pues sí, pero él que estuvo a punto de... Es una de las razones por las que lo hice venir. Quiero darle una disculpa. Aceptada. Siempre y cuando usted acepte la mía. Usted no tiene por qué dar disculpas. Sí, señor Martínez. Porque de alguna manera yo contribuía que usted perdiera todo su patrimonio. Bueno, sí, pero... Pero le juro que fue de manera involuntaria. Espere. ¿A qué se refiere usted con eso de que contribuyó a mi ruina? A mi labor de relaciones públicas. Podría decirse que eso fue lo que lo condujo a la guarida de Lobo. No, no. Usted solamente realizaba su trabajo. Por lo general los encargados de relaciones públicas... ...nunca están enterados de cómo se maneja el negocio que atienden. Eso sí es verdad. Pero ya estoy enterado. Sí, me doy cuenta. Esa es otra de las razones por las que lo hice venir. Preguntarle si está dispuesto a ayudarme en algo que quiero hacer. ¿Qué es lo que piensa usted hacer? Simplemente evitar que otros incautos como yo caigan en la guarida de Lobo. A lo largo de todo el juego, esa manera de estar peleando varones, depresionando y obligando al rival, como lo ha sucedido con el equipo de la América Sobre, una universidad que, por otra parte, ha notado en forma plena y total la ausencia de cantidad. Quince minutos de la segunda parte que cruzamos ya. Aquí está jugando la pelota. Guía. ¿Tienes algo de comer? ¿De comer? Sí, sí. Objetos que se meten por la boca. Luego, sí, sí. Ya, 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 ya sé. ¿Pero cómo me vienes a preguntar? Escucha, Quevedo. Mi mujer hizo una alianza con el médico y entre los dos se han propuesto matarme de hambre. Me conformo con un par de sándwiches. Mira, Jorge, en primer lugar no creo tener nada. ¡Vamos al restaurante, Lugar! ¡Vamos al restaurante! ¡Oye! ¡Espira! ¿Pero qué me estás riendo? ¿Cómo estoy? Está bien. Le doy cinco minutos para que te eches un abrigo encima. ¿Estás loco? Por principio de cuentas yo ya cené. Pero yo no. Si quieres te puedes limitar a verme cenar. Jorge, si tú no has podido cenar, ese es tu problema. Quevedo, ¿te vas a hacer cómplice de mi mujer y del médico? ¿Por qué no dejes que yo mismo me lo prepare? Porque estás en mi casa. Es decir, yo soy el anfitrión. Fue tus reglas de urbanidad. Pero como anfitrión eres muy tacaño. Primero me dijiste que no tenías nada. Dije que no creía tener nada. Porque no me había tenido tiempo de asomar al repito. Pero ahora, ¿por qué te le invitas a una sola rebanada de jamón? ¿Así está bien? Permíteme. Ahora solo faltan los frijoles. No. No. Eso sí no. Jejejeje. Entiendo. De manera que sigues con tu problema. Ya sabes que sí. Tú has sido testigo. Uy, no me lo recuerdes. El otro día parecías banda zacatecano tocando el tamborazo. Ese día, tú tuviste la culpa por haber puesto aquel programa de vaqueros en la televisión. Cada minuto sacaban una pistola. A propósito, yo voy a empezar el programa. ¡No! Mira, ponle frijoles a mi sándwich y te hago la segunda. Por lo visto, te divierte mucho mi problema, ¿no? No. Y con tu educación y esas cosas, me supongo que te vas a pasar muy malos ratos, ¿verdad? Así es. Quevedo, tienes que ver al médico. ¿A cuál? Bueno, yo conozco a uno que quizá pueda ayudarte, pero es psiquiatra. ¿Un psiquiatra? Juró a mi suegro de algo parecido. ¿Quieres decir que a tu suegro le pasaba lo mismo que a mí? No, no tanto. O mejor dicho, quién sabe. Porque yo a mi suegro lo visito con muy poca frecuencia. Lo que es diferente es la intensidad, lo sonoro. ¿A favor de quién? Tú te lo llevas de calle. Digo. Sí, sí, sí. Está bien, ya sé. Ya sé. ¿A él también le pasaba cuando veía pistolas? No, cuando veía mujeres. ¿Mujeres? Mujeres hay por todos lados. Pero mujeres desnudas. Bueno, de esas hay menos. Pero recuerda que mi trauma fue provocado por el temor de morir asesinado. ¿El de mi suegro también? ¿Lo quería matar a una mujer desnuda? El marido. ¿Prosigue usted? Sí. Le decía que en realidad esta es la segunda vez que me sucede. Quiero decir, la segunda temporada. La anterior fue durante su infancia. ¿Cómo supo? Es parte del oficio. ¿Recuerda el motivo que tuvo usted en aquella ocasión? Por supuesto. Mi padre me golpeaba frecuentemente. ¿No va a anotar eso? Fue lo que anoté hace un instante. Bueno, casi todos los padres golpean a sus hijos con el cinturón. Pero a mí me golpeaba con el primer tomo de la enciclopedia británica. Esto lo hacía para corregir mis faltas de urbanidad, de educación, etcétera. Ah, porque mi padre aseguraba que los británicos fueron los inventores de las reglas de educación, cortesía, etcétera, etcétera, etcétera. En ese tiempo todavía no existían los hooligans. Claro. Pero yo he visto que usted es una persona muy bien educada, lo cual significa que su padre encontró lo que buscaba. Digamos que sí. Pero sígame contando. Sí, pero ¿me puedo sentar? Por favor. Mi paciente se debe poner en la posición en que se sienta más cómodo. Al igual que el médico. Bueno, pues, la primera vez fue todo tan repentino que no sucedió nada. Salvo el dolor, que fue muy intenso. ¿A usted nunca lo han golpeado con el primer tomo de la enciclopedia británica? No. Mi padre usaba una estatua de Fray Martín de Porres. Bueno, pero no se trata de mi caso, sino del suyo. Sígame contando. Sucedió la segunda vez. Cuando vi que mi padre se apoderaba del libro, ¡zas! Se me escapó uno. Ajá. ¿Y eso le sigue ocurriendo en la actualidad? Sí, pero ya no es con la enciclopedia británica. Ahora es con las pistolas. Ah, sí, sí. Y ya me contó eso de las pistolas. Pero antes de seguir por ahí, quisiera saber cómo fue que dejó de suceder con las enciclopedias británicas. Bueno, en primer lugar hay menos enciclopedias que pistolas. Desgraciadamente. Pero lo decisivo fue el haber acudido a la librería. ¿A cuál librería? A la británica, por supuesto. Y lo que hice ahí fue pasearme durante media hora por enfrente de la enciclopedia hasta que... Hasta que... Digamos, hasta que se me acabó la pólvora. Esa es la terapia que debemos seguir para erradicar su problema actual. No, doctor, no, por favor, no. Yo había pensado lo mismo, pero... Las circunstancias no son iguales. ¿En qué difieren? En todo. Las enciclopedias británicas producen dolor de cabeza, chichones, en fin. Pero las pistolas matan. De acuerdo. Pero el fundamento de la terapia sigue siendo el mismo. Lo que sucedió en la librería británica no es que usted le perdiera el miedo a la enciclopedia. Esos libros siguen siendo horribles. Aún para aquellos que no han recibido el impacto en la cabeza. No, amigo Quevedo, no. Lo que sucedió fue que usted le perdió la vergüenza a algo que, a final de cuentas, lo hace todo el mundo. Bueno, tanto como todo el mundo. Sí, hombre, sí. Bueno, al menos en privado. ¿Es usted casado? No. No. No podría. Ah, ya. Pero no parece. ¿No parece qué? Bueno, si usted me dice que no podría es porque... No. No. No, doctor. Eso no. Bueno, entonces, ¿qué es lo que no podría? Casarme. Es verdad que logré dominar el miedo a las enciclopedias británicas, pero siempre me quedó el temor de que el problema volviera a presentarse con cualquier otro objeto, como me sucede ahora con las pistolas. Y nomás por eso no ha querido casarse. Claro. ¿Qué mujer podría soportarlo? Todas. Yo delante de la mía me los echo como si nada. Bueno, pero le apuesto... Ah, y ella hace lo mismo, ¿eh? Con decirle que a veces hasta echamos competencias. Pero le apuesto a que no lo hacían antes de haberse casado. No. Ahí está, ahí está. ¿Ah, sí? Sí, una vez. Cuando éramos novios. ¿En serio? Sí. Yo intenté levantar un objeto muy pesado. Ah. Y con el esfuerzo... ¡Pácatelas! Que se me escapó uno. Pues sí. ¿Y qué dijo su novia? Nada. Los dos hicimos como si no nos hubiéramos dado cuenta. Ah, claro. Eso es lo que hace uno, ¿no? O también ponerse a raspar el piso con la suela del zapato. Porque es un ruido muy parecido, ¿no? Sí. O también arrastrarla así, tía. Ah, sí, sí. También. Bueno, siempre y cuando tenga la suerte de estar sentado, ¿eh? O también voltear como echándole a otro lancur. Eso también, eso. O también con los chicles bombas. Hacer un globito y reventarlo. Ah. ¿También? Ah, sí. Recuerdo claramente que yo iba en un elefante en África. Y una especie de zapato. Sí, espérame, espérame. Es que... Es que yo presumía de conocer todos los métodos que existen para disimularlo, pero... ¿Todos los métodos? Ajá. A ver si ahí me pasa alguno. Temor a las estatuas de Fray Martín de Porres. Ah, no, 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 no. Yo nomás por si acaso... Uno nunca sabe. Claro. Quisiera hacer una pequeña prueba. ¿Usted irá? ¿Me permite? Por supuesto. Sí, como es esto. Ah, no, no. No, no, no. Tiene grounds. ¿Tiene alguna duda? Bueno, todo doctor debe confirmar sus diagnósticos. De acuerdo. Ahora, por favor, dígame lo importante. ¿Tengo remedio? Por supuesto. Solo que las terapias mentales llevan tiempo. No lo dudo. ¿Y mientras tanto qué? Bueno, existe un medicamento que podría ser un paliativo, pero solo eso, un paliativo. Es decir, controla el sistema nervioso y por lo tanto limita el reflejo condicionado que produce su problema. Pero no lo erradica. Bueno, pero algo es algo. Lo malo es que es un producto de importación y solo lo fabrican en unos laboratorios en Alemania. Claro. Ahí lo deben usar mucho. Pero entonces... Déjeme ver. Por ahí debo tener algo. Usted sabe, muestras médicas que le envían a uno. Ah, claro. Aquí precisamente está. Tome. Son de obsequio. Gracias. ¿Esto se toma o qué? Sí. Basta con un pequeño trago después de cada comida o cuando usted sienta que hay probabilidades de que se vuelva a presentar el problema. ¿Pero en este último caso hace efecto inmediatamente? Varía según la persona. De cualquier manera le aconsejo que no los malgaste. Resérvelos para los momentos en que realmente los necesite. Claro. Por ejemplo, estando solo, pues, ¿qué importa? Exacto. O también cuando está con personas de confianza. Eso. Es que ya le agarré confianza. Pero no había ninguna pistola enfrente de usted. Bueno, pero... Al igual que cualquier persona, también puedo soltar algunos gratis. ¡Gracias! 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 Un poquito, ¿no? Supongo que ahora no vas a salir con el señor Quevedo. Pues, creo que no. Menos mal. ¿Vamos? ¿A dónde? Ya habíamos quedado. Y no me digas que vas a salir con esta, porque me vale. Esta tiene su nombre. También me vale. Entonces, ¿qué? ¿Qué de qué? Ahí está mi carro. ¿Sí? Sí. Vamos. Aquí estoy. Perdón que la haya hecho esperar, pero... Pero es que tuve muchas llamadas telefónicas. No, no hay problema. Y muchas gracias por haberme acompañado hasta aquí. ¿Nos vamos? ¿Nos vamos? Claro que sí. Espere. ¿Puedo llevarlos en mi carro? No, gracias. Es que a partir de aquel incidente, el señor Cepeda me pidió que le brindara protección. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí lo acompañó? No. Primero dijo que sí. Sí, pero... Pero... Pero ahora no. Mire, otro día con muchísimo gusto. Le agradezco mucho su atención, pero... Pero por hoy no. Otro día, ¿eh? Con permiso. Ahora sí te abrochar. No es no. 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 Y ahora a la izquierda, ¿recuerda? Sí. Y luego... ¡Qué desgraciado! ¿Perdón? ¿Le sucede algo? No, nada. ¿No? Bueno, sí, que se ponchó la llanta. La llanta. Bueno, en realidad no llegó a poncharse, únicamente se bajó. Sí, se le escapó el aire. ¿Y ahora qué hacemos? No hay problema, ya la inflé. ¿En qué momento? Ayer. La inflé ayer porque ayer fue cuando se bajó. Ahora únicamente bajé a revisar si estaba bien, aprovechando el semáforo en rojo. Y sí, sí está bien. ¿Qué? ¿Así estuvo bien? ¿Qué cosa? Me esperé hasta que usted abriera la puerta del auto. Ah, sí, muy bien. Nuevamente, muchas gracias por todo. No hay de qué. Bueno, pues... ¿Quiere usted pasar a tomar algo? Me refiero a una taza de café porque no creo tener otra cosa. Pero el café lo preparo muy bien. Me consta. Pero no. ¿No qué? No puedo pasar. Mal bien dicho, quién sabe. Ah. Permítame. Es que al subir al carro lo dejé ahí. ¿Qué cosa? Mi jarabe. Es... Es una medicina que no debo interrumpir. Ah, ya. Pero entonces, ¿qué pasa o no pasa? Bueno, un rato. Voy a cerrar el carro. ¿Tú trabajas con mi mamá? Sí. ¿También sirves café? No exactamente. Valentina, no molestes al señor Quevedo con preguntas tontas. No, no molesta para nada. Ah, sí que tú eres el señor Quevedo. Ajá. Y tú te llamas Valentina, ¿verdad? No, yo soy el millanero solitario. Solitario. Sí, se llama Valentina igual que yo. Bonito nombre. Entonces, tú eres el maricón. ¡Valentina! ¿Pero cómo se te ocurre decir eso? Es que tú le dijiste a mi tía Lupe que allá en la oficina había un señor... ¡No es verdad! Yo jamás le he dicho nada a tu tía Lupe. ¿Yo qué? No, nada. ¿Ya terminaste de planchar la ropa? Sí, aquí está. Ella es mi hermana. Mucho gusto. Y él es el señor Quevedo. ¡Ah! Ella me ayuda en algunas cosas. ¿En todas las cosas? Bueno, es que yo tengo... Y además yo soy la que lleva a Valentina a la escuela y también voy por ella. ¡Qué bien! ¿Pero por qué se va tan pronto? No, todavía no me voy. Ay, es que como se puso de pie... El señor Quevedo se puso de pie porque es un caballero. ¡Ah! Por un momento lo estaba confundiendo. ¿A mí? Sí, porque mi hermana Valentina me había platicado de un tal Quevedo que trabaja con ella. Bueno, pues... Pero nunca ha dicho que sea un caballero. Al contrario, dice que es toda una dama. ¡Ah! Por eso te pregunté que si eras el maricón. Espero que no lo hayan importunado mucho. No, que va. Menos mal. ¿Va a tomar café? A eso vino. ¡Ah! Aquí en la casa hay una cafetera muy buena. Ya me di cuenta. Para que no me sigan confundiendo con el otro Quevedo. Ya es muy tarde, Valentina. Vete a dormir. No. Sí. Y tú también, Lupe. No. Sí. ¡Órale, pero rápido! Bueno, ahí nos vemos que veros. Sí, adelante. Tú también despídete, Valentina. Ah, sí. ¡Adiós! ¡Ey, ey, espera! Te hacen falta dos cosas muy importantes. ¿Qué? La primera, despedirte de mamita. Y la segunda, guardar tus juguetes. Mira. Y mira. Es que la tapadera estaba muy apretada. Qué feo rechinan, ¿verdad? Pues, pues sí. Pues sonó como si te hubieras aventado un... ¡Perfecto! ¡Perfecto! Yo diría que está perfecto. Son 44 conjuntos iguales a este. Y el contrato está perfecto. ¡Perfecto! ¡Perfecto! Es usted muy amable, señor Rovirosa. Dale esto a mi secretaria, que lo pasen limpio y que le saque las copias habituales. Sí, señor. ¿Está de acuerdo en que la firma del contrato tenga lugar mañana mismo? ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¿Les parece que sea en mi oficina? Bueno, el señor Cepeda había pensado en organizar un pequeño brindis aquí en esta sala de juntas. ¿Le parece bien a las cinco de la tarde? ¡Perfecto! ¡Perfecto! Aquí estaremos. ¿Alguna otra duda? Solo una. ¿Por qué no estuvo aquí el señor Cepeda? Tuvo una cita con el médico. ¿Algo grave? No. Simple rutina. Menos mal. El señor Cepeda ha sido un enlace maravilloso entre todos nosotros. Y me gustaría muchísimo que estuviera presente en la firma del contrato. No se preocupe, señor Roviroza. Aquí estará. ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¿Te das cuenta que hoy no vino a trabajar Quedero? Sí, ¿por qué? Porque me gustaría saber cuál va a ser hoy el pretexto. ¿Pretexto para qué? Para no salir conmigo. Mira. Pues no sabe lo contentos que estamos. Por aquí. Ha sido un placer. Mucho gracias. Nos vemos mañana, señor Cepeda. Saldívar, acompáñalos, señores. Sí, señor. Por aquí, por favor. ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡No, no, no! ¡En la felicidad que le van a hacer! ¡No, no! ¡Por qué se me acorre! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¿Te salvó la campana? Pues, te diré. De todas maneras, pensaba decirle que se fuera al diablo. ¡Vaya, vaya! Eso significa que ya empezaste a perder el miedo. Tal vez. Oye, ¿no sabe si quiere café el señor Cepeda? ¿Y por qué no entras a preguntarle? Pues sí, ¿verdad? A propósito, tengo cierta información que debe interesarte. ¿Acerca de qué? Acerca de que, Bebo. ¿Qué tiene? Fue al reclusorio y tuvo una entrevista con Martínez. ¿Estás seguro? Totalmente. Y también estoy seguro de que Martínez debe haberle proporcionado información como para hundirnos. La información no es suficiente. Hacen falta pruebas y no las tiene. Claro. Como que las tenemos nosotros. Pero, de todos modos, sería mejor evitar la confrontación. Recuerda que pasado mañana será la audiencia preliminar en el juzgado. ¿Y qué sugieres? Bueno, Rovirosa quiere que Quevedo esté presente en el brindis de mañana. Pero después de eso, Quevedo habrá dejado de sernos útil. ¿Y luego qué? Obvio. Habrá que pedirle a Saldívar que se haga cargo de él. Creo que tienes razón. Pronto. ¿Tú sabes dónde vive Quevedo? No, pero aquí debe estar anotada la dirección. ¿Por qué? Ay, no preguntes, díganmela, ¿sí? Bueno. Quevedo es vecino mío. Si quieres yo te llevo. Ay, sí, por favor, pero rápido. Vamos. ¿Matarme? Sí. Bueno, ellos dijeron que Saldívar se haría cargo de usted, pero pues ya sabe lo que eso significa. Pudo haber significado que se haría cargo de mi custodia, como lo dijo el otro día el mismo Saldívar. ¡No! Espera, espera. Espera, ¿no habrá sucedido que usaron la palabra liquidar y como es la palabra que usan en las películas cuando quieren matar a alguien? Pues... Sí, porque yo renuncié al empleo y por lo tanto tienen que liquidarme, pero liquidarme económicamente. No, no recuerdo que hayan dicho esa palabra. Pero de todas maneras yo sé que lo que quieren es matar. Valentina, ¿por qué no se toma una copa con nosotros y se relaja un poco? Las copas no sirven para relajarse. Solamente sirven para que la gente se ponga más idiota de lo que ya es de por sí. ¿Vas a permitir que te digan eso? Lo curioso es que sí me siento un poco más idiota que de costumbre. Aprende a mí que yo he tomado tres veces más que tú. Se nota. Oiga, ¿no pensará ir a la firma del contrato mañana, verdad? Tengo que ir. ¿Pero por qué? Ya adquirí el compromiso. ¿Pero y si lo matan ahí mismo? No. Yo tengo la solución. Ahora vuelvo. Creo que de nada sirvió que haya venido. Por favor, Valentina. Antes que nada debo agradecer su interés y su atención. ¿Y de qué manera lo agradece? ¿Pensando que soy una bruta que imagina cosas? No, Valentina, por favor. Claro, ¿cómo no soy de su misma clase social? Eso no tiene nada que ver. Ay, es inútil que lo niegue. Se equivoca. Pero no soy una bruta que imagina cosas, ¿eh? Ya lo sé, yo jamás dije tal cosa. Pero lo insinuó. No. ¿Lo pensó? Tampoco. ¿Me podría servir una copa? Ah, por supuesto. Pero no es para relajarme, ¿eh? Nada más es para ponerme igual de idiota que ustedes. Te advierto que yo no estoy de acuerdo con las amenazas que dice Valentina. Pero por las reconchinas dudas... Toma. Cada vez que veo una pistola. Sí. Ah, entonces por eso cuando vio la pistola de juguete de mi hija. Y lo mismo cuando toqué el claxon del carro sin motivo alguno. No me di cuenta. Porque el claxon suena más fuerte. Ah, claro. Oiga, pero si mal no recuerdo, el tipo aquel sacó su pistola después de que usted ya había tocado el claxon. Sí, pero antes había visto el anuncio de una película que está en una parada de... Ah, sí, sí, sí. Uno que tiene una pistola enorme. Exacto. Y después volví a ver el anuncio. Y por eso prendió el radio a todo volumen. Ajá. Lo malo de ti, Quevedo, es que te sobra educación. Tal vez. Pásame un quesito. Bueno. Deberías de aprender a mí. Yo soy un hombre íntegro. Por ejemplo, yo he tomado cuatro veces más que ustedes. Sí. Y mírame. ¿Eh? Prefiero mirar a Valentina. Está más bonita. Además, yo a ti te conozco de sobra, Jorge. Sé que puedes pasártela tomando copas y más copas y no se nota que se te haya subido. Pero después de haber tomado la copa número X... Efectivamente. Al fin, solos. ¿Sería capaz de decirme eso en otra ocasión? Digamos cuando no esté borracho. Por lo pronto, no se molesten ponerse de pie. Hasta mañana. Valentina. ¿El papá de su hija tenía el cabello rubio? ¿Quién sabe? No se quitó el sombrero. Antes que nada, quiero decir a nuestros gentiles invitados y a sus distinguidas esposas que esta es su casa. Y también quiero decirles que todos y cada uno de los que elaboramos en esta empresa nos sentimos altamente honrados con su presencia. Y por lo tanto, les damos la más cordial bienvenida. Gracias. Perfecto, perfecto. Yo también deseo agradecer muy sinceramente las amables palabras del señor Cepeda. Señalando que nosotros estamos igualmente agradecidos y ampliamente satisfechos por llevar a cabo la firma de este contrato que tanto nos favorece. Y estoy seguro de que dentro de unos instantes, cuando estampemos nuestra firma en el contrato, habremos realizado algo más que un simple compromiso financiero. El inicio de una amistad, el estrechamiento de un lazo que nos une lo mismo en la consecución de una inversión altamente rentable, que en el de partir amable y placentero con una copa de vino en la mano. ¿Estás loca? ¿Para qué quieres mi pistola? No pienso matar a nadie, te lo juro. De todas maneras... Ay, está bien. ¿Ya ves por qué no quiero salir contigo? ¡Nunca me complaces! Bien, señor Ravinoza. Sea usted tan amable, por favor. Perfecto. ¡Perfecto! Ah, me olvidaba de algo muy importante. Lo trascendental que ha sido para nuestros logros la intervención de ese caballero que es el jefe de Relaciones Públicas. El señor Querido. Agradezco mucho sus conceptos, señor Ravinoza. Es tan discreto que no tiene algo más que decir. Bueno. Señor Ravinoza, ¿sería usted tan amable en firmar el contrato, por favor? Sí. Aquí, por favor. ¿Puedo saber qué clase de burla es esta? No es ninguna burla. Entonces, ¿qué es? Escuche esto. Oh. Muchas gracias por sus finas atenciones, señor Cepeda. Señor Ravinoza. Con permiso, vámonos. Señor Ravinoza. Vámonos. Escuche. ¿Otra vez? No, ya. Vámonos. Vámonos. Señor Ravinoza. No, no, no. Lo que yo quería decir. Si es usted tan amable, señora. Pero es que... Señor Ravinoza. Por favor, señor Ravinoza. Por favor. Quevedo. ¿Estará usted satisfecho? Bueno, no fue mi intención. ¡Cállese la boca, Quevedo! Y sepa una cosa. Nadie ha logrado tomarme el pelo de esa manera. ¿Entendió? Sí, señor. Así es. Como encargado de las relaciones públicas de la empresa, yo fui quien estableció el primer contacto entre el señor Cepeda y el señor Martínez. Lo cual significa que usted tuvo la oportunidad de conocer muy bien al señor Martínez. Claro. Podría decirse que fue uno de los clientes que más frecuenté. ¿Y durante todos esos encuentros pudo ver si el señor Martínez era una persona violenta? ¡Protesto! Está bien, cambiaré la pregunta. ¿El señor Martínez dio muestras de irritarse violentamente, de tener mal carácter? No, nunca. ¿Alguna vez manifestó dudas acerca de la seguridad de su inversión, pero nada más? ¿Colaboró usted en despejar esas dudas del señor Martínez? No, señor. Mis funciones se limitan a las relaciones públicas. Ajá. Ahora bien. ¿Ese señor Martínez, que entró violentamente en su despacho y le apuntó con una pistola, parecía ser el mismo de siempre? Es decir, ¿no notó un drástico cambio en relación a su conducta, a su manera habitual de comportarse? Sí, estaba muy agitado. Parecía dar la impresión de haber perdido el control sobre sí mismo. Y todo esto pudo haber sido provocado por el hecho de saber que había sido víctima de un fraude. ¿De un fraude que lo dejó en la ruina? ¡Protesto! El señor Quevedo tampoco es un psicólogo. Pero así fue. Ese infeliz me dejó en la calle. Por eso quise matarlo. Pobre hombre. Pero no hay mucha primera. ¡Silencio! ¡Silencio, por favor, señor! ¡Silencio, por favor, señor! ¡Silencio! Les advierto que no voy a permitir que se altere el orden en esta audiencia. ¿Puedo interrogar al testigo? Si la defensa ya terminó con él. Sí, su señoría. Adelante, colega. Bien. En primer lugar, quiero recordar que aquí no se está juzgando al señor Cepeda, sino al señor Martínez, y que el punto principal que se cuestiona es determinar si su acto contó con todos los agravantes de premeditación, alegocía y ventaja. Precisamente por eso me interesa dejar establecido que mi cliente había perdido el control de sí mismo por causa de esa estafa de que fue víctima. Colega, me gustaría recordarle que la señora juez ya revisó toda la documentación aportada por su cliente y no encontró la menor anomalía. ¿No es así, licenciada? Sí, sí. Pero hay otros documentos que demuestran lo contrario. ¿Dónde están? ¡Lo que sé! ¡Pregúntenle a Cepeda! Perdóneme, pero ignoro a qué se refiere usted. No, Batsabe. Ahora lo ignora. ¡Orden, orden, orden! Decía usted. Bueno, quería hacerle otra pregunta al testigo. ¿Se podría decir que usted entró en el despacho del señor Cepeda en persecución del señor Martínez? Bueno, yo quería decirle que no debía entrar sin haberse anunciado. ¿Anunciado? Ni que fuera Cerveta. Señora, por favor. Es que además, ¿a quién se le ocurre anunciar que va a matar a otro? ¡Ja, ja, ja! Señora. Y usted también, señor. Gracias. Y continuando con el señor Quevedo. ¿Recuerda usted lo que dijo el acusado en el interior del despacho? Pues, me vio y preguntó, ¿el señor Cepeda? Él no, pero usted sí. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Señora, por favor. Limítese a responder cuando la interroguen. Prosiga usted, licenciado. Disculpe. Dígame, señor Quevedo ¿El acusado empuñaba una pistola como esta? ¿El acusado empuñaba una pistola? Yo no hice nada más que mostrarle la pistola ¿Quién hiciste usted? Es que olvidé traer mi jarabe Lo mismo hizo en mi oficina, es indignante ¡Exacto! ¡Indignante, mangos! Valentina No, no me voy a callar Ya estoy harta de la hipocresía de esta gente Que se escandaliza por algo que al final de cuentas hace todo mundo Ah, pero eso sí Se sienten muy tranquilos y decentes cuando estafan a alguien Hasta dejarlo en la calle Valentina, yo... ¡Cállate! Porque claro Estafar a alguien no es falta de educación Siempre y cuando antes de estafarlo le digan ¿Cómo está usted, señor? No se imagina el gusto que me da verlo Y tampoco es falta de educación Dejar a otro encuerado Si antes me dijeron ¡Qué buen gusto tiene usted para vestir! Y tampoco es falta de educación Abusar de una muchacha humilde Si antes con toda clase de atenciones Le hicieron creer que era una reina Y menos es falta de educación Negarse a reconocer a la hija Solo porque esta tiene el pelo de otro color Claro, dicho con gran refinamiento Y cuidándose de no pronunciar malas palabras Todo esto tampoco es falta de educación ¡Señora! ¡No me interrumpa que eso también es falta de educación! Pero eso sí Hay que escandalizarse terriblemente Porque al pobre hombre se le ocurre aventarse un... Ya sabe ¡Bravo, bravo! ¡Bravísimo! ¿Ya ve cómo todo era cosa de proponérselo? Pues sí Al igual que en la librería británica La fórmula fue agotar la pólvora ¿Pero qué importa? Lo importante fue lograr lo que se proponía Pero debo confesar que no fue fácil, ¿eh? Dígame lo mismo Esto es suficiente para que Cepeda pase una buena temporada en la cárcel Pero, ¿dónde conseguiste todo esto? En el archivo de la oficina Fui cuando ya he sabido todo el mundo Y como el policía me conoce muy bien Pero alguien más pudo haberte visto ¡Ay, no creo! ¡Ay, no creo! ¡Ay, no creo! No, no, no. Vamos a tomar allá abajo a ver si ya llegó el abogado de Martínez. ¿El abogado de Martínez? Claro, le hablé por teléfono y le di tu dirección. ¿Pero a qué viene? Pues a recoger los papeles. Qué bueno que regresas. Vengo por los papeles, señor Quevedo. ¿Cuáles papeles? Ya sabe. Ah, pero antes me voy a divertir un poco. ¿Se va a divertir? Sí. Valentina me contó la razón por la que me pidió prestada la pistola aquel día. Es decir, ella se lo contó a la secretaria y esta me lo contó a mí. En otras palabras, ya sé lo que le sucede cuando ve algo como esto. Ya se descompuso. Pero lo importante son los papeles. ¿Dónde están? No sé de qué me está hablando. Lo malo es que si lo mato, menos me podrá decir dónde están los papeles. ¿Me permite su teléfono? Adelante. Gracias. ¿Sí? No permitas que se te escape. Y no te muevas de ahí hasta que yo llegue. No me tardo. No me tardo. Te advierto que si se trata de una broma, usted tendrá que... ¡No es ninguna broma! Se trata de una persona que puede morir asesinada. Está bien. Señor Quevedo. Señor Quevedo. ¿Qué está haciendo usted aquí? Vine a recoger unos papeles que debían... ¡Quieto! ¡No se mueva! ¡Esperen, esperen, esperen. Oigan, ¿no es usted el que estaba defendiendo al señor Martínez? Por supuesto. ¿Y qué vino a hacer aquí? Vine a recoger unos papeles que debí entregarme el señor Quevedo. Pero por lo visto no hay nadie en casa. ¿Y entonces quién le abrió la puerta? Nadie. Estaba abierta. Pero entonces, ¿este no es el pistolero que dijo usted? ¡Ay, claro que no! ¿De qué pistolero están hablando? De Saldívar. El guardaespaldas del señor Cepeda. Yo lo vi entrar al edificio. Siempre y cuando no se lo haya imaginado. Un momento. Repito que cuando yo llegué, la puerta estaba abierta. Se me hace que llegaron demasiado tarde. ¿Quiere decir que puede haberse lo llevado? Seguramente. En tal caso, tendrán que acompañarme a levantar el acta correspondiente. ¿Sí? ¿Usted también, señor? Sí, hombre. Soy abogado. Vamos. ¡Aquí está! Yo no tengo ninguna culpa. No hago más que recibir órdenes del señor Cepeda. Ya sabemos. Le adivio una cosa. ¿Eso que está diciendo? Es suficiente para arrestar al tal señor Cepeda. Y esto es más que suficiente para tenerlo encerrado a una buena temporada. ¿Dónde está ese? ¿Dónde está ese? ¿Qué piensa hacer ahora que se quedó sin empleo? Será muy difícil conseguir un empleo donde me paguen tan bien como en el que estaba. Ya saldrá algo. ¿Y usted? ¿Tengo una oferta en otra ciudad? Claro. Podría decirse que le debo la vida. ¿A mí? Claro. Si no hubiera sido por usted. A propósito, ¿cómo supo lo que me estaba pasando? No sabía nada. ¿Entonces? Vine para ver si en sus cinco sentidos me podía repetir lo que me dijo estando borracho. ¿De veras no hace falta que vaya yo? No, por el momento no. Ay, qué bueno. Porque ese bruto me dejó un hueco en el estómago. Y los huecos hay que llenarlos. ¿Qué? ¿Qué? Si quieren, los llevo en mi coche. De acuerdo. Esperen. ¿Señor Cepeda? ¿Qué? Donde, donde corazón responde, dime dónde te esconde la razón de la alegría, te lo pido por favor. Dindo, dindo, sin perder el hilo, dilo, siempre tranquilo. La razón de la alegría, nada más es el amor. Eso, 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 eso es el amor. Eso, 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 todo el amor. Eso, 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 siempre el amor. Mucha gente me gusta solamente de manera urgente, el respeto por la fama y por la prosperidad. Pero hay cosas mucho más hermosas y además más valiosas. El respeto de lo mismo, el respeto por el amor y la amistad. Eso, 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 eso es el amor Eso, 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 eso solo es el amor Eso, 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 eso es el amor Eso, 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 eso es el amor